yo quiero hablar en nombre de todo en la parte de lo que está hablando la señora también hay para aprender la medicina está cerrado eso porque yo no le da la gana venderla y el hospital usted va y no lo atienden aquí no no hay nadie quien atienda un enfermo el enfermo está muriendo afuera y ellos trancados adentro señores vamos a ver que moca está está jodido en cuanto a eso moca está jodido chateando por los teléfonos en todas las oficinas y en todo lo que tiene que ver del hospital oye yo vine aquí al laboratorio hay como 50 personas de camparenantes de distintos lugares de aquí de moca esperando un bendito número que de la secretaria de laboratorio no dejan que nadie se acerca la puerta de laboratorio yo entré y miré la secretaria con el teléfono en su escritorio hablando y yo le dije oye para eso que el gobierno te paga para que tú estés hablando por teléfono 50 personas aquí en el frente y tú cogiéndolo suave lo que dijo pues tenga paciencia que la vida como quiera se va y yo le contesté a ella como tú no estás enferma como tú estás esperando el día del cobro única y inclusivamente no te importa el dolor de los demás y lo que dijeron pues como quiera esto sólo vamos a atender porque ya no hay más servicio de laboratorio hoy por lo que dijeron no sé por qué una producción de nj productora acceso sin límites